A escasos días de que se acabe la vigencia del subsidio para la tenencia y derecho vehicular que ofrece Hacienda del Estado local, hasta el 30 de abril la respuesta ha sido baja, reconoció Ildeliza Abigail Díaz Calafel, jefa de la dependencia, misma que no descartó la posibilidad de que en los días finales se aglomere la gente. Comentó que los contribuyentes que quieran aprovechar el subsidio correspondiente al 2019 aún están a tiempo de acudir a la oficina, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de la Colonia Centro, donde podrán realizar pagos completos que tengan pendientes por el derecho vehicular o tenencias. Seguir invitando a los contribuyentes a que vengan y aprovechen el subsidio antes del 30 de abril, porque posteriormente, si no realizan sus pagos antes del 30 de abril, el subsidio de la tenencia ya no va a existir y se les va a cobrar la tenencia en 2019, haciendo que el cargo se leve. Entonces, si hay algunos contribuyentes, algunos, que están sorprendidos por los cargos que tienen ahorita, pues se van a sorprender más si no pagan antes del 30 de abril o en su defecto los estamos invitando a que se acerquen a las oficinas para ofrecerles los programas de pagos en parcialidades. Rememoró que esta oferta entró en vigor a principios de febrero y aunque han otorgado tiempo suficiente para que la gente se ponga al corriente con sus unidades, la respuesta no ha sido del todo favorable, por lo que solicitó a la población acudan a ponerse al corriente en cuanto a sus pagos vehiculares que varían de acuerdo al modelo. Porque depende de cada vehículo, depende del año, el modelo, tal cual. Con imágenes de Felipe Guzmán, informó para el corporativo Imagen del Golfo Miralda Cadena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!